Hola amigos, hoy estamos cocinando con Gael y para nuestra receta de hoy vamos a hacer un cheesecake de guayaba vegano así que no se nos vayan para que vean los ingredientes Ok, para comenzar queremos hacer nuestro cross, nuestra base vamos a utilizar las galletitas maría porque las galletas maría ya son veganas pero si consigues unas graham crackers de las galletas graham que sean veganas pues puedes utilizarlas así que Gael nos va a hacer el favor de vaciar el paquetito completo aquí tenemos 7 onzas, este paquete es de 7 onzas Ok, ya se está Dale un empujoncito Ahí está Ok Oh, ahí me robaron uno Entonces tenemos un cuarto cucharadita de azúcar orgánica Ok, so échale un cuarto tacita de, esto es aceite de coco que como siempre les he mencionado cuando trabajamos con aceite de coco por tener aire acondicionado siempre prendido pues él no se nos pone líquido pero ahí está Muy bien Entonces para que tenga un poquito de ese sabor de graham que le estamos extrañando vamos a echarle un poquito más de un cuarto de cucharadita de canela y lo mismo de jengibre para que tenga ese saborcito picante que tienen las galletitas graham que perdónenme pero es que no les sé el nombre en español a las galletitas graham Ok Y ahora esto va para aquí encima y vamos a ver Tapamos y a moler Ok, lo que queremos de la consistencia Sí Sí, bota humo La consistencia que queremos les voy a mostrar Vamos a Ahí lo ves Muy bien Vamos a ponerla aquí Yo lo que quiero con ella es ¿Ves cómo está como pegajosita? Que le hago así y como que se siente que ahí está pegadita Esa es la consistencia que queremos Ahora vamos a vertirla en nuestro molde y la vamos a cocinar en 350 grados de 8 a 10 minutitos Pero les voy a mostrar lo que van a hacer para poderla aplanar en el molde más fácilmente y para eso vamos a requerir la ayuda de Gael Mira Gael, con este vasito vamos a ir haciendo así todos los bordecitos Mira a ver Ustedes se pueden ayudar de un vaso de la parte de abajo de una botella de vino o de cerveza o de refresco de lo que ustedes quieran Más o menos que seguro que esté nivelado Mira apláctame un poquito en esta esquinita y cuando ya vean que está como les gusta que más o menos todas las Mira esta orillita que las orillitas estén más o menos como ustedes quieren que estén entonces lo ponemos al horno Pues ahora para lo que viene siendo nuestra salsita que le vamos a poner por encima el cheesecake y un poquito por dentro también vamos a mezclar una lata de casquitos de guayaba ya lavaditos y enjuagados sin el sirop que viene dentro de la lata y vamos a mezclar los casquitos con alrededor de medio bote de... esta jalea de guayaba es bien parecida déjame mostrárselas por dentro ella parece prácticamente como si fuese una pasta de guayaba pero un poquito más suave ahí ese es el horno diciéndonos que ya el graham cracker está ready así que vamos a chequear eso ahora pero eso es lo que quiero que vean la consistencia es bien parecida si no consigues esto puedes utilizar pasta de guayaba vamos a echar los casquitos completitos ahí está vamos a moverlos muy chiquitos y entonces aquí ¡ah! una cuchara más pequeña necesitamos esa es muy grande vamos a buscar una más pequeña que quepa mira vamos mamá te va a decir te va a decir hasta cuando sigue dale empieza perdón va a ser como la mitad del jar so echa por ahí para abajo dale sin miedo es como bien parecida a la pasta de más está decirles es que con toda esta azúcar que tiene la jalea y los casquitos no hay que añadirle nada de azúcar a esta mezcla un poquito más y vamos a ver una cucharada más ok y ahora vamos a ponerlo aquí ahora de esta cremita como todo lo vamos a hacer incluso la mezcla para el cheesecake la vamos a hacer dentro de la misma licuadora es un éxito porque vamos a dejar todo lo que se nos quede pegado de la licuadora es perfecto porque lo que necesitamos es sacar esto para el topping de por encima vamos a echar un poquito más vamos a ayudarnos de la cuchilla ok entonces esa va a ser nuestra cremita de por encima muy bien hasta el marido tenemos ahí está bien rico ok y aquí mismo bien buena vamos a poner aparte nuestro nuestra salsita que acabamos de hacer y vamos a empezar a comenzar a echar todos nuestros ingredientes vamos a echar dos dos envases de queso crema vegano vamos a ver si no si si no le damos la espalda a la cámara que el pobre de Rafi pasó un trabajo horrible este queso crema ya lo habíamos dejado fuera de la nevera por varias horitas trata de que esté a temperatura ambiente toma Gael tú vas a hacer el próximo está fuerte está fuerte duro ahí viene ya sin que deje el soldo a los pobres televidentes televidentes como si fuera una televisión a los suscriptores y déjame raspar eso que queda para que sea más fácil o ya ya lo lograste ya raspa bien todos los bordecitos y mamá aquí metiendo la mano importante tenemos las manos limpias ok vamos a un poquito más y ya está a mí siempre me gusta dejarlo vacío a esto vamos a echarle esto es una media taza bastante llena de azúcar de azúcar orgánica echarlo aquí adentro sí con mucho cuidado ok vamos a echarle cuatro dos cucharadas perdón dos cucharadas de maicena échalas ahí vamos a echarle el jugo de un limón espérate que se nos quedó un poquito de maicena ahí está la mitad cayó en el piso pero está ahí algo cayó adentro vamos a echarle dos cucharaditas de vainilla muy bien y por último le vamos a echar déjame hacer esto a mi papá porque le vamos a echar la mitad de una lata y esto es a dos por ciento más o menos de una lata de leche de coco un poquito más ok y ahora a mezclar esto va a ser nuestro cheesecake como tal ya nuestra mezclita está completamente ready to go porque no iba a decir mezclada por poco digo mezclita mezclada este y ahora nuestro próximo paso es que en nuestro mismo molde donde ya hicimos obvio nuestra galletita graham vamos a envolverlo yo lo que hice fue que puse dos papeles de aluminio uno de un lado y otro del otro y esto es para cubrirlo bien porque como esto va para el horno en baño de maría queremos cubrirlo para que no se meta agua en nuestro cheesecake así que hacemos esto por todos los laditos y nos aseguramos de que eso no ocurra y ahora vamos a vertir nuestra mezcla de nuestro cheesecake de guayaba completito no se preocupen si ven grumitos de queso eso no es nada vamos a rastar esto es un molde de 9 pulgadas si tienes uno más grande pues doblas la mezcla entonces utilizas el doble de los ingredientes como siempre yo les escribo los ingredientes la lista de ingredientes abajo en la cajita de descripción así que no se preocupen por apuntar ahora porque van a tener todo eso bueno pues él va ahora al horno él va a ir por de 45 a 50 minutos vamos a estarlo observando en un baño de maría y una vez salga del horno él va a ir a la nevera por alrededor de al menos 4 horas antes de poderlo picar así que nos vemos ahorita pues mira lo que pasa cuando llegas a trabajar de un día bien fuerte y de repente te acuerdas de que no le hiciste un videito de salida un taste test a tu video y dices espérate porque eso es una buena excusa para comerme un pedacito de este cheesecake de guayaba que quedó espectacular y no sé porque ya lo probaron ya mi hijo lo probó ya todo el mundo lo probó así que según los reviews está bien bueno bien rico y tú sabes qué te recomiendo si lo vas a hacer espera al próximo día porque ayer todavía después de 4 o 5 horas se sentía un poquito suavecito ahora tiene la consistencia necesaria incluso si quieres un tip también antes de servirlo ponlo un ratito como 25 o 30 minutos en el freezer para que coja más fuerza todavía se pongan más duritos y entonces pica los slices y entonces quedan así bien limpiecitos bien bellos así que esos son los tips yo me voy a quedar comiendo mi pedazo de cheesecake no lo voy a compartir con nadie así que tú lo que tienes que hacer es irte corriendo al supermercado comprar los ingredientes hacer este cheesecake postearme fotos y taggearme en instagram y darle like a este video si te gustó y comerte un pedazo de esto para que tú veas que es rico ya lo hagas vegano lo hagas regular como quiera que sea buen provecho y disfrútalo allá abajo están los links nos amo chau chau